Los diputados panistas hemos sido muy congruentes con la votación de las cuentas públicas, incluida la del Estado, misma que contiene ocho meses de la administración anterior y tiene observaciones por casi dos mil millones de pesos. Así lo expuso Alejandro Mojica Narváez, coordinador de la bancada Blanquiazul, al asegurar que su voto el día de mañana será congruente. Mira, lo van a ver, ustedes siempre tienen que haber congruencia en el actuar. Nosotros hemos dicho que lo han visto en los tres paquetes y ha sido algo interesante de la legislatura. Hablemos de las y los 25 diputados. Hemos visto desde una parte técnica y por el recurso del dinero de la población, no tanto por el partido político. Hay que entenderlo, se vota, lo vamos a hacer en congruencia y a partir de ese momento tienen 20 días de manera oficial ante la entidad para solventar sus observaciones, tanto los municipios, los 39 municipios, como el gobierno del Estado de Durango. Ahí lo van a ver, ahorita tenemos la comisión a las dos, estamos haciendo el análisis, todavía vamos a tener varias reuniones en este momento, pero sí lo importante es que haya claridad siempre en el actuar de nosotros. Nosotros no nos adelantemos, ¿por qué? Porque se va a tramitar en la comisión correspondiente. Esta va a ser el día de hoy y nosotros tenemos que desahogar las cuentas públicas, como lo marca la ley, todas, que son los 39 municipios, organismos autónomos y el gobierno del Estado.